en esta calle, dos bolitas de cerámica y un tintero de pupitre me voy a mostrar la calle está todo así acá encontramos una monedita creo que es una moneda tiene pinta de moneda no, no era moneda un cerrojo de una cerradura está bueno igual por acá toqué algo piedra acá está la hermosa tapa de jugo de cooperativa la madre de las tuercas semejante tuerca esta era de los carros de los carros de tirado a caballo semejante tuercón que es esto algún adorno de bronce bien ¡Suscríbete! Solo. Se salió. Menos mal que se salió, está alrededor de la tierra. Un chapo de aluminio El pasario No sé qué es Una medalla ¿Qué dice? Federación Sexto vale Capital federal Una medalla de La que dan en los premios Puede pasar, dijo Tuzán Está lejos No me queda otra Está como, mirá Qué lindo que está el terreno Ya salió esto Le pegué con la pala No sé qué será Y después lo vamos limpiar No sé qué No sé qué Gracias.